Bueno, vamos a dar comienzo a la rueda de prensa para tratar o dar cuenta de los principales temas que se han aprobado en las últimas juntas de gobierno. Porque entre puentes y tal tampoco hemos tenido oportunidad de hacerla. Y como básicamente los temas más destacados han sido diversas adjudicaciones y contrataciones que se han llevado adelante, pues mira, doblemente me toca a mí informar de ello. En primer lugar, en esta última junta de gobierno, lo que hicimos el lunes pasado, adjudicamos el contrato de programa de seguros del Ayuntamiento de Villena. Un contrato que vencía el 31 de diciembre, se cogió con tiempo, y se han licitado los cinco seguros que tiene el ayuntamiento. Bueno, se presentaron ofertas por los cinco y ya, pues bueno, el lunes, ayer, se propuso la adjudicación. También había un combinado, no se le ha quedado todo la misma empresa, por ejemplo, si queréis que os dé los detalles, el seguro, el más cuantioso es el seguro de responsabilidad civil y patrimonial. Ese se le ha quedado la compañía MAFRE por un importe de 61.080 euros. Luego está la responsabilidad de autoridades y personal, ese se le ha quedado AXA, ese es menor importe, 9.600. El de daños materiales, que se le ha quedado seguros Bilbao, por 28.142,85 euros. El seguro de vehículos, que ese se le ha vuelto a quedar MAFRE, ese por importe de 15.083,76 euros. Y el seguro colectivo de accidentes, que eso se le ha quedado surne, mutuas seguros y reaseguros, por 13.940,75 euros. Esta licitación se establece anualmente, tiene una duración inicial de un año, pero posibilidad de tres prórrogas anuales, con lo que ya tenemos los seguros del ayuntamiento liquidados para los cuatro próximos años. Se adjudicó también el contrato de arqueología de la arquitectura, previo, que es el contrato que hay que hacer, el estudio arqueológico que hay que hacer, previo y durante la rehabilitación del palacio municipal. Bueno, ese se ha adjudicado una empresa con sede en Valencia, Arco Ibérica se llama, y ese tiene un importe total de 56.863,95 euros. Ese es, bueno, IVA incluido. Sería 46.995 más 9.868,95. Este, bueno, repito, se adjudicó el lunes pasado, pues en los próximos días tiene que presentar la documentación necesaria para formalizar, presentar la garantía y, pues, esperemos que a finales del mes de enero o febrero, pues, empiece ya el estudio, el estudio arqueológico. La, aunque no, el importe, pues, es el que he comentado, el estudio se tiene que desarrollar durante toda la fase de rehabilitación del palacio. Se aprobó durante estos días, en una anterior junta de gobierno, se aprobó también la licitación de la rehabilitación del palacio municipal y, bueno, el plazo para presentar ofertas termina de mañana. Entonces, estamos ya también esperando a ver si se presenta ese, bueno, no sé si dimos los detalles de todo, de la rehabilitación del palacio, sino cuando adjudicamos cómo está previsto, vamos, si se presentan ofertas, está previsto adjudicarlo en breve. Os lo comento, eso en total era por un millón doscientos nueve mil euros, el presupuesto de licitación del palacio municipal. Bueno. Actuación arqueológica, tal. También adjudicamos, pero este lo desarrollará, lo desarrollará la concejal de la guerrilla, pero adjudicamos el contrato de obras para la reparación de fuentes y la red de riego de diversos puntos de Villena. Esas eran las obras que, bueno, la reparación de diversas fuentes y toda la red de riego de los parques o de bastantes parques de Villena y Glorietas, que comenté en su día. Aquí, después de todos los trámites y todos los permisos de todas las administraciones en las que se intervenía, pues se ha adjudicado a una UTE formada por instalaciones de gas del Mediterráneo, todo gas, y asfaltos y construcciones a Aitana, por un precio de total de trescientos cuarenta y cuatro mil sesenta y tres euros con ochenta y siete. Ahí las obras en concreto y los plazos, la ejecución, eso ya, pues, como creo que tiene Paula, rueda de prensa en breve, hemos quedado que sea ella la que diera los detalles. Aquí, pues, bueno, ayer se aprobó, se aceptaron varias subvenciones que han venido llegando, entonces ya la del hablamento, se aprobó una licencia urbanística para una vivienda y poco más de ayer. Así que, mañana, repito, que se termina el plazo de presentación de ofertas para la licitación del Palacio y el día veintitrés se termina el plazo de presentación o de ofertas para la obra de reorganización de la venida de la Constitución. Ya iremos informando de cómo se desarrollan esas dos licitaciones. En la Junta de Gobierno, previa a esta de la semana pasada, no de la semana pasada, la anterior, previa al puente, también se…, bueno, hubo…, en esa sí que hubo un poco más de molla, por lo que me vais a preguntar. Aquí sí que se aprobaron tres licencias urbanísticas y también hubo una adjudicación de un contrato de suministro de licencias informáticas para el nuevo centro de procesamiento de datos. Esto se adjudicó a la empresa Crayon Software Expert Spain SL por más de 60.000 euros. Son los programas necesarios para que los nuevos equipos que compramos en su día puedan funcionar. Aprobamos también las actividades del Teatro Chapí para el primer semestre del 22. Me imagino que eso, si no os han dado cuenta, habrá una rueda de prensa propia de cultura o del teatro. Y también en aquella Junta de Gobierno se adjudicó ya definitivamente las obras de reorganización de las calles José María Soler y Román. Esa es, en principio, la obra que más adelantada va. Esa se adjudicaba a una UTE también entre Mediterráneo de Obras y Asfaltos SL y Montajes Eléctricos Electric Sur, con un importe global que roza, son prácticamente 750.000 euros. Esa es la más adelantada que hay, tiene un plazo de ejecución de ocho meses y esperemos que en el mes de enero esa tiene prevista el inicio de la sobra. Y que yo sepa, tengo otra más, no, pero esta no, esta es la de la arracada. Es que hicimos una extraordinaria por el tema de la arracada de Borgo. Y esta es la misma. Pues por mi parte tengo poco, porque era todo de contratación, salvo algún, bueno, hemos tenido expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial, hemos tenido algunas abocaciones, pero poco más. Poco más sabemos, estamos preparando, sé que porque se ha hecho una modificación de crédito importante y se está trabajando en el proyecto de reparcelación y expropiación de las obras de los terrenos necesarios para la Ronda Suroeste. Y, bueno, si el expediente se concluye en los próximos días, es posible que tengamos una junta extraordinaria al objeto de aprobar esa expropiación. Porque, bueno, hemos hecho urgentemente una modificación de crédito y, vamos, urge que salga este año. Para no perder el crédito. A efectos procedimentales, pues igual, a lo mejor varía poco que lo probemos el 28 de diciembre a que lo probemos el 8 de enero. Que no, que es lo que es sábado. Pero a efectos de crédito, pues el crédito está ahora, entonces vamos a tratar de hacerlo por junta de gobierno lo antes posible. Por supuesto, estoy trabajando yo en ello. Estoy con, con, haciéndolo mano a mano con uno de los técnicos de intervención Y con el asesoramiento del resto, entonces lo llevamos un poco más lento de lo que esperaba yo, pero, bueno, esta semana yo creo que vamos a darle un, un empujón. Y, por lo menos, el borrador nuestro lo queremos, yo lo quiero tener antes de fin de año. El borrador para trabajo de interno de los concejales. Ya si conseguimos eso, pues en los primeros días de enero prepararemos la documentación. Al mismo tiempo que se discuten algunos detalles de partida, pues prepararemos la documentación complementaria para ver si la pudiéramos presentar en el pleno a lo largo del mes de enero. Y la ventaja que tiene es que en la reunión me llevaré al técnico que lo está haciendo, porque todo lo que, las líneas maestras, las están, la verdad que se nota. Cuando te ponen a hacerlo con alguien que sabe por dónde tienen que ir las directrices principales, se nota. Lo que pasa es que luego, pues, están las condicionantes políticos que también hay que conjugar las dos cosas. El presupuesto más o menos va a ir por el mismo importe que el actual. Porque esperamos una pequeña reducción de las probabilías, por ejemplo, pero en cambio se han incrementado, bueno, en una cuantía un poco, vamos, que está bastante bien, las aportaciones del Estado por IVA y IRPF. Entonces, vamos a ser prudentes, lo que sube por lo que baja y el importe global va a ir muy cerca de... Yo estoy trabajando con prácticamente el mismo que el año pasado. ¿Qué subieron en 22? No, eran 26, casi 9, 26, 9 o 27, poco. Sí, alrededor de 27 millones de euros. Pues, ahora no lo tengo los datos todavía. Teníamos los datos del tercer trimestre que íbamos por el sesenta y pico por ciento. Pues, yo espero este año, mi intención, estamos terminando también lo de la piscina, pero vamos a cortar corriente, la liquidación de tres años de piscina. Vamos a ver si podemos hacerlo. Desde luego, accidentes como el de ayer, ahora un día se nos cuesta, nos cuesta. Pero la idea que yo llevo es que, por lo menos, consigamos ejecutar este año del presupuesto inicial y las incorporaciones, uniendo que ejecutemos más del presupuesto inicial. Pero, claro, uniendo que hay algunas obras que ya suponen aquí prácticamente un millón de euros. Bueno, pues, mira, esta de las calles Román son 750.000 euros, que fue de aportaciones de crédito. La ejecución total va a ser superior, espero que sea superior al presupuesto inicial, pero, claro, tampoco vamos a llegar a los 40 millones, que con las incorporaciones llegamos a 40 millones. Depende de cómo compare. Pues, nosotros compararemos con el presupuesto inicial, la ejecución va a ser alta. Las incorporaciones se nos han quedado algunas bastante sin ejecutar, pero es posible que a lo largo del primer trimestre podamos incorporarlas sin necesidad de nuevas incorporaciones de remanente. Por lo menos eso es lo que me están comentando en intervención. En cuanto lo tenga, os lo comento. Yo sé que sí que he notado que está por el último trimestre, se suele ejecutar bastante. Yo ayer, sin más, aunque sea efecto de tal, firmé pago de facturas por más de 500.000 euros en listado. O sea que ayer se decretaron pagos de más de 500.000 euros. Por todo. Y, entre otras cosas, pues, si conseguimos adjudicar alguna cosilla más de aquí a fin de año, pues también se queda reservado y efectos contables lo cogemos de presupuesto 21 en lugar del 22. En comparaciones con cargos remanentes. Técnicamente ellos lo llaman modificaciones de crédito con cargos remanentes municipales. O creaciones de crédito con cargos remanentes. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna duda? Felices fiestas a todos. Que tengáis suerte en la lotería. Felices fiestas a todos.